...discórate. Tú dejas la cámara y no te vas a entrar. An... Johnson. Johnson. Como la crema. Johnson and Johnson. Johnson and Johnson. Johnson and Johnson. Johnson. Jason. Johnson. Pero... Jason. Johnson. Pon música negra, que hay un montón. Johnson es el apellido. Es el segundo apellido. Pon la música si yo puse el blanco, que hay un montón, colega. Hay un montón. La medida es tuyo. Pon esto, mira. Polo, polo. Yo lo pongo adecuado, también. Ponemos un neto del mismo color. ¿Un neto del mismo color? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Ponemos un neto del mismo color. 100% blanco. Este es para ti, An. 100% blanco. Luego, para ti, 100% blanco. Guay. 100% blanco. ¿Y amarillo? ¿Amarillo? Espérate, otra copa para que veas. ¿Amarillo? 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 ¿Dónde está el CD aquí? ¿Allá? ¿Ahí? Sí, pero ¿dónde está la manura? ¡Amarillo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Está bien! La noche ya está aquí. La febrera aquí, amigos. Aquí ya hemos terminado. Aquí se quedan las chalas. Acabamos que aquí hay mucha... A la vez me dieron que aquí hay mucha carne. Pero... ...pagamos que hay algo más. ¿Puedo comer? No, ahora quiero comer. Voy a probar. Aquí hay una tusa. ¿Tienes grabado hoy? ¿No? 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 Sí, vienen. Vale. 你脱арono. nos goto уже tan tan 2 2 точно готовo Vamos a la parte de abajo. DJ Ale. DJ People Ale. Contamos a todos. Todos. DJ Ale. ¿Qué es? Claro, 100% blanco. Un grupo color. ¿Qué? Vamos. Ale. ¿Vale? 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 Vamos. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal!